Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Javier Oliva Posadas. Usted lo conoce bien, un hombre que le conoce a la política y a los temas de seguridad. Doctor, me da gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Saludos a tu equipo y aquí prestos para analizar tantos datos y acontecimientos a propósito de las elecciones del pasado domingo. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Al contrario, doctor. La elección más grande, algunos dicen que la intermedia más concurrida, según datos del INE, una primera aproximación. Hubo ganadores y perdedores. Alguien se llevó todo, alguien se llevó una parte. ¿Cómo iniciar esta discusión? Sí, lo primero que habría que precisar, Ricardo, es que se tratan de las segundas más concurridas en términos porcentuales, no en números absolutos, obviamente. Las elecciones de 1991 habrían sido hasta el momento con un 62% de la población empadronada que votaron en aquella ocasión y ahora poco más del 51%. Vamos a cerrarlo en 52%. A mí me parece que es un porcentaje muy bajo, sobre todo tratándose de casi 23 mil cargos de elección popular sujetos al veredicto de la ciudadanía, de 32 entidades, 15 de ellas casi la mitad renovaron el gobierno estatal, además de la disputa en los 300 distritos electorales de mayoría simple, mayoría relativa, en la que está dividido el país. Entonces, a mí me parece decepcionante el dato. Me parece que está muy lejos de lo que necesitábamos. Una primera precisión, por el tamaño de la elección y el número de votantes, pues tiene usted toda la razón, suena hasta reedicto. Pues la verdad es que es muy impresionante lo que alguna profesora en la Facultad de Ciencias Políticas denomina una ciudadanía de baja intensidad. Entonces, un porcentaje tan bajo, teniendo... Fuimos convocados alrededor de 93 millones de mexicanas y mexicanos, Ricardo, a las urnas y poco más de la mitad participó. Claro que en términos de inercias electorales comparativas respecto de elecciones intermedias anteriores, me refiero a intermedias a lo que, como se le llaman en Estados Unidos, de medio término, a la mitad del mandato presidencial. Pues la verdad es que es un porcentaje muy bajo, más aún por lo que cuestan las propias elecciones, el subsidio a los partidos políticos, el número de spots con los que nos bombardean literalmente en todos los medios de comunicación. Entonces, a mí se me parece que es un dato decepcionante y que esto le da... Mira, tengo datos, he estado preparándome para esta entrevista. Por ejemplo, Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, ganó con el 36% de la votación, pero solo participó el 51% del electorado del Estado. Es decir, Samuel García está representando respecto de la lista nominal completa del Estado menos de la cuarta parte de los sufragios. ¿Qué autoridad política va a tener? Él o cualquiera. Entonces, hay que meterle números al análisis político, números oficiales, ¿no? Yo los datos que estoy compartiendo contigo y con nuestro teleauditorio son datos proporcionados por la autoridad electoral, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Entonces, hay que ponerle atención a los porcentajes, a los números absolutos, porque también una autoridad... Yo el pasado domingo escribí en mi columna del Sol de México que la legitimidad y la legalidad van de la mano. Y la legitimidad significa la autoridad o la representatividad política que tiene cualquier gobernante, hombre o mujer, ¿no? ¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Por qué tan baja participación? ¿Por qué la apatía? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, es un diagnóstico muy profundo, Ricardo, generacional. Yo, para explicarme esto, utilizo con frecuencia ese ensayo seminal de Octavio Paz del logro filantrópico, ¿no? Yo te doy para... No, te organizes. No pidas, no te manifiestes. Para eso está el logro filantrópico para darte becas, subsidios, medicinas, etcétera, ¿no? Y entonces, esto inhibe la capacidad de iniciativa ciudadana. Yo, un ejemplo muy reciente que tengo es, ¿cómo comienza la protesta contra Evo Morales en Bolivia que termina con su defenestración? Porque aumentó el costo de los pasajes en las principales ciudades del país. Entonces, aquí nos quedamos sin gasolina y la máxima protesta es hacer filas de 200 autos para cargar el tanque, ¿no? Y no pasa nada. Doctor Javier Oliva, ¿qué significa que, por ejemplo, en la Ciudad de México vimos, pues, quizá la mayor derrota del partido oficial y victorias aparentemente aplastantes en algunas otras entidades? ¿Por qué esta disparidad? ¿Por qué son distintas elecciones, evidentemente? Pero el electorado también actúa distinto. ¿Qué está pasando ahí? A mí me parece que, en términos generales, Ricardo, sin duda alguna, Morena logró algo que no tenía, la implantación territorial. Es decir, Morena sí está en vías de convertirse en un partido, si no hegemónico, al menos preponderante para las próximas elecciones. Es decir, he estado revisando, por ejemplo, algo que pocos analistas le ponen atención. ¿Cómo quedaron integrados los congresos locales donde hubo elecciones, no solo concurrentes a los gobiernos estatales, sino en aquellas entidades donde solamente se eligieron gobiernos municipales y congresos locales, además de las, obviamente, las diputaciones federales? El caso de Tamaulipas es muy impresionante. Logró la mayoría. Ahí sí logró la mayoría absoluta en el congreso local. Por ejemplo, Morena en Tamaulipas. Pero el gobierno de Cabeza de Vaca es el primer gobierno en la historia de Tamaulipas no priista. Entonces, ahora, con el primer gobierno panista, tenemos para el segundo término del mandato sexenal de Cabeza de Vaca un congreso con mayoría calificada de Morena. Entonces, me parece que hay que leerlo en ese sentido. ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Pues, evidentemente, y han estado publicándose estos famosos memes de cómo quedó dividida la ciudad prácticamente a la mitad, entre el oriente y el poniente. Pero aquí me parece que los niveles de participación política en la Ciudad de México, dada la posibilidad de la comunicación, el acceso a la conectividad, y no menos importante es el hecho del confinamiento y el haber estado accediendo a cierto tipo de información, me parece que fue una variable muy específica del caso de la Ciudad de México para poder considerar en los resultados. Ricardo, adelante y disculpa la interrupción. No, no, al contrario, doctor, aquí lo interesante es lo que usted diga, y yo nomás hago las preguntas. Doctor Javier Oliva Posadas, yo tuve la oportunidad de platicar con algunos políticos, conocedores de la entraña política en Sinaloa, en Baja California Sur, y en algunas otras entidades como Guerrero, y en los tres casos la respuesta fue contundente. Estuvieron de vuelta, y hay incluso un eslogan que se puso de moda hace 40, 50 años, que decía, billetazo, olpasos, ovalazos, y que esto fue lo que imperó en no pocas entidades, y llamó la atención, por ejemplo, a California Sur, que a lo largo de la elección colocaba a un panista como ganador, y en dos semanas le dieron la vuelta. ¿Qué pasó en esos casos? ¿Vivimos el regreso de las viejas mañas a pesar del INE y a pesar de todo este sistema? Pues mira, Ricardo, si los actores afectados por estas prácticas ilícitas y violatorias de la democracia tienen pruebas, me parece que sería una grave irresponsabilidad y una falta de civismo no presentarlas, es decir, si hay, porque mira, ahora no necesitas, digo, en la época en la que tú y yo venimos de hacer prácticas profesionales, bueno, contar con un dispositivo móvil en el que puedes grabar, videograbar, y hacer intercambios de información al momento, me parece que es un recurso formidable para las denuncias. Claro. ¿Cuántos videos no vimos ahí durante estos días, en la víspera, y en el desarrollo de la propia jornada cuando entraban delincuentes a robarse los paquetes electorales o personas que aparecían golpeadas por militantes de rivales políticos, partidistas? Entonces, me parece que si es el caso, pues que se denuncie. Sí hubo un caso muy importante en el que la candidata priista para la alcaldía de Badiraguato, que habría que, no estoy pidiendo que me entrevistes después, pero hay que analizar cómo queda la representación política en las zonas de alta influencia, tanto de las organizaciones criminales como de la producción y trasiego de drogas. Hay que ver cómo queda la representación, porque eso me necesita un dato y un análisis muy específico, pero ya con datos más finos, ¿no? Pero esto que pasó en Badiraguato es muy sugerente, porque el mismo día de la elección la candidata priista renunciaba a sus aspiraciones porque habían secuestrado a su hermano y anunció públicamente renuncio a la posibilidad de competir por la presidencia municipal de Badiraguato, de donde son oriundos cuatro de los principales narcotraficantes históricos de este país. Pero devuélvame a mi hermano. Claro. Si me permite, vamos a una pausa y volvemos. No se vaya, tenemos más.